Hi youtuberos y youtuberas xd, hoy os traigo una aplicación de auto click, llamada auto. Clicker grifo automático. Para empezar hay tres opciones único múltiples y finalmente la configuración del auto. Click. Primero vamos por el destino único. Ay me equivoque xdxt. Bueno ahora si, como pueden ver esta la configuración de cuanto quieres que dure la madre. En este caso es infinito. Bueno. Y aquí cuantos click por tiempo quieres que de esta el milisegundos segundos y minutos. Bueno ya me dio pereza estar hablando solo vean el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!